El Instituto Nacional Electoral llama a los ciudadanos a recoger su credencial para votar antes del 16 de abril, de lo contrario no podrán entregarse hasta concluidas las elecciones. La fecha límite para los que tramitaron su credencial desde 2016 y no fueron a recogerla fue el 2 de abril, por lo que ya han sido retiradas de los módulos. Se menció el plazo de la aplicación del artículo 155 de la Ley General de Procedimientos Electorales, en la cual nos dice que esos ciudadanos deben de ser retiradas de los módulos y no las recogen en los dos años posteriores al trámite. De tal forma esas credenciales ya se retiraron, van a ser leídas en las comisiones distritales de vigilancia y después en la comisión local y posteriormente ya cuando tenemos una fecha determinada ya podrán ser destruidas esas credenciales y las credenciales que también los ciudadanos nos entregan al momento de recoger la nueva credencial, esas credenciales se destruyen, por lo tanto tenemos definida la fecha para esa destrucción. Para aquellos ciudadanos que hicieron un trámite de cambio de domicilio o reposición en su credencial, incluso si ya la encontraron, tienen que solicitarla debido a que al momento de tramitar la nueva fueron dados de baja en la lista nominal, por lo que no les servirá para emitir su sufragio el próximo 1 de julio. En la imagen de Marco Gamis para RSIG informó, Erika Salcedo.